Expreso 24.7, noticias de actualidad para estar bien informado. Hola, soy Carla Gámez y es un gusto regresar con ustedes con información oportuna. Este viernes se quedarán sin el servicio de agua potable durante 12 horas alrededor de 15 mil usuarios de 42 colonias del norponiente de Hermosillo, debido a un cambio en la tubería entre El Progreso y Quiroga. En otro orden de ideas, renuncia Gualberto Ramírez Gutiérrez a la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro del aceido de la Fiscalía General de la República, mismo que participó en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en diversas indagatorias contra grupos de secuestradores y delincuencia organizada. Y aquí en Sonora, entre las primeras ciudades con más casos de feminicidio en México, Hermosillo se ubica en el séptimo lugar y Nogales en octavo, según el comunicado emitido por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Les recuerdo que sigan escuchando la programación de nuestras estaciones Pop Extremo y Sonora Grupero y no se pierdan los noticieros por Radio Fórmula. Está actualizado Expreso 24.7, la mejor información.